Don Quijo Don Quijo Para ver otro Quijote Que Argentina regresó A sumar nuevos aportes Quijote de corazón Y el corazón con los pobres Quijote de corazón Y el corazón con los pobres Don Quijo Quijote de las pampas Día a día más te valoro Más que un médico Un arcángel En el corazón de todos Que mi pueblo te bendiga Doctor René Favaloro Que mi pueblo te bendiga Doctor René Favaloro Con su respeto global Y la humildad de un alumno Que renuncia a la grandeza Siendo leyenda en lo suyo Por sembrar honestidad En un jardín de corruptos Por sembrar honestidad En un jardín de corruptos Y así fue que en el 2000 Un 29 de julio Hizo su propio bypass Agotado de este mundo Por galopar contra el viento Hoy sos ejemplo y un rumbo Por galopar contra el viento Hoy sos mi ejemplo y mi rumbo Don Quijote de las pampas Volvió a ganar el molino De tanto enseñar y dar Y concluir igual mendigo Te robaron la esperanza Sin explicarte el motivo Te robaron la esperanza Sin explicarte el motivo Don Quijote de las pampas Día a día más te valoro Más que un médico Un arcángel En el corazón de todos Que mi pueblo te bendiga Doctor René Favaloro Que mi pueblo te bendiga Doctor René Favaloro Doctor René Favaloro Doctor René Favaloro Gracias.